Ya, vamos a repasar, por favor, el cuestionario, el que hemos visto en su cuaderno. Vamos a compartir, voy preguntando ya, y así vamos repasando y comprobando las respuestas correctas para su evaluación. Su evaluación es el viernes, confímen. El viernes a la… a la séptima, ¿cierto? No, a la sexta. Confímen. A las 10.50 hasta las 11.30. Vamos con la primera pregunta. ¿Tiene ayuda? Dice, ¿la categoría fisiológica básica figuran las necesidades de Altamirano Helen? Alimentación, mantenimiento de la salud, respiración y descanso. Ya. El emprendedor debe establecer ciertas necesidades que puede tener la comunidad, las cuales pueden variar de acuerdo a muchos factores. Baragona, Juan. Baragona, Juan. ¿No está? Baragona, Juan. ¿Se puede? La revista contestó. No sé. Sí, se puede decir yo. Le voy a poner falta Baragona. A ver, ¿quién es? Yo le hice. A ver. Son zonas geográficas, tamaño de la población y temas culturales. Ya. Faltaba uno. Indiosincrasia. 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 Este faltaba aquí en el completo. Bueno, son cuatro. ¿Cuáles son los elementos de la investigación de campo? Burgos Andrés. El exponer, exponer el proceso de investigación, desarrollar el conocimiento y expresar el contenido. Ya. Siguiente. Definición de emprendimiento social. Cáceres, María Augusta. Abarca las actividades emprendedoras innovadoras de organizaciones sin fines de lucro que tengan un impacto positivo en la sociedad. Gracias. Que todos tenemos la misma respuesta. Siguiente. Relación del equipo de emprendimiento con la deportiva función que desempeña. Ayúdame, Jair. Deportivo, satisfacer la necesidad cultural, disminuir la contaminación ambiental, competencia de dos comunidades y comunitario demuestra la cultura. A ver, deportivo, a ver, a ver, a ver. ¿Y si yo lo puedo decir? Sí, yo. No, 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 no quiero. Espérame un ratito, por favor. Pensé que no estaba grabando. A ver, Jair, deportivo, ¿con qué va? ¿Yair? Deportivo, competencia de dos comunidades. Cultural. Demuestra la cultura. Ambiental. Disminuye la contaminación. Comunitario. Sostificer la necesidad. Ahí está muy bien, ¿cierto? Verás, si esta pregunta está en su evaluación, va a estar, por ejemplo, uno con D, dos con C, tres con D y cuatro con A. Entonces, usted lo que tiene que hacer es coger la opción múltiple, ¿no? ¿Qué letra A, B, C, D es la correcta? ¿Estamos? Listo, vamos. ¿Cuáles son los tipos de gráficos estadísticos, Cárdenas, Ismael? Gráficos de barras, columnas, de líneas y gráficos circulares de pastel. ¿Te agarras, columnas, pasteles o circulares? ¿Ya? Enumere las medidas de convención central y carrera, Tatiana. Media, mediana y moda. Ya. Enumere. Resolver los siguientes ejercicios de la convención central y encuentre la media, mediana y moda. La primera es la media aritmética con un conjunto de datos de ayuda, negación, con la primera. ¿Le digo cómo se resuelve la media, Ismael? Sí, por favor, el proceso. Se suman todos los valores y se divide por el número total de valores que hay. Entonces, aquí sería... Tocaría sumar todos los valores, Ismael. ¿Ya? Pero, ¿cuánto sale de una vez, dígame, cuánto salió de sumar todos los valores? Eso, Aguaurita. Aguaurita, sí, eso ya está hecho en el cuestionario. Ah, es que dicen, yo no tengo aquí el... No tengo una otra computadora. Pero, ¿sí o no les dije que los cuestionarios se van en computadora, señores? No, no, por eso. En el cuaderno, escrito, manual, copiado a las preguntas y contestados con su letra. Yo no he dicho que hagan en computadora, señores. Por esta situación mismo. Ese cuestionario debe estar en cuaderno, señores, escrito por ustedes. No, dicen, sí, yo tengo en el cuaderno. Pero, aún así, pues, dicen, yo tengo... Estoy pasando. Hice todo en la computadora y estoy pasando el cuaderno. ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, ayúdenme con la moda. Papo, ¿no es José? No puedo, está mal del día. ¿Ya nos, David? Eh, ya le dicen... Alza un poquito su volumen, por favor, no lo escucho. Eh, la suma de todos los datos da cuarenta y nueve, y luego se divide por el total de valores, que es siete, y como resultado da siete. Bueno, me dijo el proceso matemático de la media aritmética, sumó todo. Cuarenta y nueve dividido por el número de observación es siete, eh, sale siete. Ahora quiero la moda. ¿Cuál sería la moda acá en el segundo ejercicio, David? Eh, la moda es el, el que más se repite, y ahí vemos que el cinco se repite cuatro, cuatro veces, y por lo tanto la moda es el cinco, Luis. Ya, y la mediana, le voy a decir yo, es el cincuenta por ciento, ¿sí? De los números, eh, y es el que queda en el medio. En este caso sería siete. Siguiente, escriba las características del emprendimiento social. Perdón, la nueve. Ayúdame, Sheila. Ya le hice. Este, la primera, se preocupa por todos los involucrados. La segunda, buscan la estabilidad. Tercera, tienen un indiscutible propósito. Y cuarta, tienen una visión de negocios. Bueno, espero que coincidan con la, con lo que yo les he ayudado con las presentaciones en clase. Definición de las medidas de tendencia de la mediana y la moda. Me ayuda lo que yo sé. Mediana, es el valor de la mitad de una lista de valores ordenados del cincuenta por ciento. Moda, es el valor más común en una distribución. Ya. ¿Cuáles son las ventajas de la mediana? Eh, lo sanó Natalia. Ya, es fácil de interpretar y no es sensible en los valores extremos. Ya. Escriba las características de la investigación de campo. Mora, Steven. ¿Por qué hay inversión? Los, los datos se recoleccionan en el terreno. Datos sin riesgo. Adaptación de la investigación. Errores de análisis de datos. Se lleva a cabo fuera de un laboratorio. Pero esas no son las que yo les he dado. Si usted esas respuestas no encuentran su evaluación por decir que... Sí, dice, perdón, es que esta es la copia de internet porque esa pregunta no, no pude. Es que el día, es que el día viernes se me fue a internet por, desde, se me fue a internet, estaba que se me iba a internet y no pude, pero bonito. Entonces, si esta pregunta, por decirlo, está en la evaluación, usted no va a encontrar las respuestas correctas. Y me ayuda con esta pregunta. A ver, vamos. Eres. Emilia. Ya, es la de investigación de campo, ¿verdad? Sí, la 12, las características de la investigación de campo. Ya, dice, las investigaciones de campo es realmente poderosa porque le permite ver lo que las personas hacen y lo que, y no lo que éstas dicen que hacen. Otra, la investigación de campo se recopila directamente de fuentes originales, lo que proporciona un control más alto sobre la naturaleza y la cantidad de datos recopilados. Esas son las que vimos en clases, las respuestas, ¿me confirman? Sí. Sheila, ¿me confirma? Sí, Liz. Ya, bueno, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Él dice un organizador gráfico sobre los aspectos de los emprendimientos. A ver, aquí. He revisado algunos cuestionarios de tus cursos y solo me ponen la respuesta, pero no hay el organizador. Tienen que ser un organizador y ponerme la respuesta. Yo pido la respuesta porque tengo tiempo, pero le gusta en esta pregunta de poner las respuestas como organizador. Ya, vuelvo a recalcar, porque no me están poniendo. Él hizo un organizador gráfico sobre los aspectos de los emprendimientos. Ayúdame, Pablo. Solucionar un problema de la comunidad, elevar la calidad de vida a través de la generación de empleo. Los beneficios económicos son repartidos entre todos los beneficiarios y colaboradores. Los beneficiarios son la comunidad. Todos tienen esa respuesta. Confirme. Sí, Liz. Ya, vamos. Siguiente. En una rueda de atributos menciono los componentes de la responsabilidad social. Aquí igual debe estar una rueda de atributos en el cuestionario. No solo la respuesta, por cuestión de tiempo hacemos respuesta. Ahí, ayúdame, Isaac Pinto. ¿Cuáles son? Solo nombre. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Disculpe, si no me podría repetir. Que mencione los componentes de la responsabilidad social. Sería respeto a la cultura. Quiero todos los componentes que nombramos la semana pasada. Respeto a la cultura, cumplimiento de la normativa, crítica constructiva, participación activa, la ética y el interés social. Respeto por la diversidad, respeto por los derechos humanos. Respeto al medio ambiente y los animales, promover y practicar la no violencia. Ya, muy bien. En una rueda de atributos, ¿no? Y definir la tabulación de datos. Ayúdame, Inís Luis. Codificar y transcribir los datos en una herramienta de comprensión y datos. Ya, muchas gracias. Concepto de obtención de datos, Ruales Arón. Sí, si me puede repetir la pregunta, por favor. La definición de obtención de datos. Es la pregunta 16. Bien, Inís Luis. Es el proceso de recopilación y mediación de información sobre variables establecidas de una manera sistemática. Ya, si es la definición que vimos en clase. Andrés. Esa es la definición que vimos en clase para que todos tengan el más, ¿sí? Arón, ¿sí? Sí, sí. Bueno. Escriba lo que entiende por agrupación de datos. Bayron. Bayron Vizcarra. Sí, dígame, Inís. ¿Me puede decir que entiende por agrupación de datos, por favor? Ya, sí. ¿Hay una escuchación? Sí, sí te escuchamos. Yo lo que entiendo por agrupación de datos es como que almacenar algo o algunos datos de forma consecutiva. O sea, casi de la misma manera de la que se quiere exceder a ellas. Bueno, pero necesito la definición que hicimos en clase. Vamos a volver nuevamente. Vamos a volver nuevamente. ¿O quién me quiere ayudar? ¿Qué entiende por agrupación de datos? Si no, toca repetir porque se acabaron los estudiantes que participaron. Ah, no, me falta el estudiante Moreno, Moreno Damaris. ¿Me puede ayudar con esta definición de agrupación de datos? ¿Damaris Moreno? ¿No está? ¿Quién me ayuda? Ya, es el resultado detallado de... Ay, no. Consiste en reunir los datos que se encuentran muy dispersos para obtener conclusiones que permiten la toma de decisiones. Y bueno, ¿qué es la representación gráfica? Ayúdame, Mora Steven. ¿Qué es representación gráfica? La representación gráfica es un modo visual de... El micrófono, por favor, no escucho. La representación gráfica es una forma visual de representar una cantidad de datos. Bueno, y la última, ¿cuál es el elemento para realizar conclusiones? Esa es la de Dios, ¿se acuerda? ¿Quién me dice? Ayúdame. Casi no le gusta. ¿Cuál era la pregunta, Alicia? La última, ¿cuál es el elemento para realizar conclusiones? Aquí yo me acuerdo que yo le pico la respuesta que le doy yo. Es interpretar los resultados como elemento para realizar conclusiones que le permitan tomar las decisiones adecuadas al emprendedor. Ya, gracias. Hemos terminado el cuestionario. Todos me han respondido porque lo he hecho por lista, ¿sí? Bueno, unas dos preguntitas por ahí sacadas del internet, pero lo importante de este cuestionario es que todos tengan las respuestas iguales, por favor, porque van a encontrarse así, con esa información en la evaluación. Ya, pero de lo que trabajamos con todo el curso, visualizo que todos ya tienen el cuestionario, entonces están listos para subirlo a la plataforma de Educai y por ende quiero entender que ya está en el portafolio. Sí, porque se manejó usted el portafolio. Listo, listo, ¿alguna pregunta, Rubén, que tú ves? Este, sí, le dicen, disculpe, yo tengo el cómo es el cuestionario virtual, pero puedo imprimirlo para pegarlo en el cuaderno. Pero, sí, pero yo pregunto cuando le dio una autorización, creo que estaba en computadora, señores, pero directamente en el cuaderno. No lo sé por qué lo has hecho. Es que, le dicen, estaba como en la computadora, se me hace más fácil copiar rápido, entonces por eso le hice virtual. Bueno, está bien, los que hicieron en computadora, ¿cómo van a subir? Acá es Sheila, ¿y tienes la posibilidad de imprimir en casa o vas a salir a imprimir afuera? Aquí en casa, Liz. Bueno, verán que yo no les he mandado a estar imprimiendo afuera, ni les he dicho que van en computadora, ni tampoco que imprima, y pegue y suba. No, tiene dicho. Sí, entonces, por favor. O si no, ya pues Sheila va a hacer así, porque va a haber un momento en que van a revisar los cuadernos y van a ver todo ese trabajo, ¿sí? Los que han hecho en computadora, ¿cómo lo van a hacer? Ahí están los inconvenientes, señores. Tienen que hacer como yo les digo. Esperarán que yo no les mande imprimir afuera. Escucharán bien. Bueno, en todo caso, ¿alguna pregunta más? Gracias, estudiantes, por haberme acompañado.